Vale, entonces, sí, voy a crear un proyecto nuevo desde cero, que nunca viene mal, y vamos a hacer un proyecto nuevo con un ViewModel sencillo para simplificar la idea y ver qué viene siendo. Compose ViewModel, por ejemplo. Vale, vamos a partir desde ahí. Y este lo voy a cerrar. Vale, cuando nos da el error este típico de Java, estamos hablando de Java 19 con Gradle 7.5 y dos opciones, o aquí donde nos indica actualizar el Gradle 7.5 al Gradle 7.6, o igual más rápido, buscando aquí en las Settings Gradle, bajar el JDK a la versión 11. La 8 también da otro tipo de problemas, pero la 11 en general va bien siempre. Entonces, con esto, intentando sincronizar de nuevo, ahora debería ir. Vale, ahí estamos. Entonces, partimos desde un proyecto limpio, vale. Bueno, aquí esto creo que es que el IDES ha hecho un lío ya, sin más. Podemos ejecutar por si acaso, para comprobar que esto está bien de base, pero bueno, vamos a limpiar ya. Bien, entonces, voy a quitar este comentario y voy a crear una forma de borrar todo esto y desde la Activity llamar a una Main Screen, por ejemplo. Vale, Main Screen. Y lo que voy a hacer para esta versión, para hacer un ejemplo muy sencillo, va a ser lo que teníamos... Voy a recuperar el proyecto este del tirador de dados, que estaba hecho en XML, y migrarlo a Compose, por así decirlo. Pero hoy solo voy a hacer una versión sencilla sin las imágenes. No sé si lo recordáis. Tenía un botón y te ponía una imagen con lo que había salido el dado. Bueno, vamos a hacer entonces que tenga un botón y que me muestre un número como de un dado de seis caras. Entonces, crear función Main Screen. Vale, por defecto, aquí no me da la opción de crear la Composeable por defecto. La muevo aquí para afuera. Le quito el Private. Le pongo arroba Composable y ahora con F6 puedo refactorizar y sacarla fuera. Entonces, ya la tengo aquí en su propio fichero, Main Screen. Vale. Main Screen, ¿qué queremos que tenga? Entonces, pues, básicamente, de primeras, una Column, vale, con dos elementos. Por ejemplo, un botón y un text que nos muestre, pues, un determinado número. Bueno, en la primera versión podríamos probar solamente lo básico del texto, perdón, de la interfaz gráfica. Ahora, esto no sé por qué no le gusta. Text, string, importó la que no era. Material text debería estar. Alguna tontería se me está escapando aquí. Esto por qué es. No me detecta el text este. Ah, vale. Nadie ya sé por qué. ¿Alguien ve por qué está fallando esto aquí? Me dice que este text no existe, que no es ninguna de las funciones que se llaman text. Tenemos text que recibe annotated string de primera y text que recibe string. Y me dice que no es ninguna de las dos. Porque le estoy pasando un int, no un string. Entonces no hay ninguna función text que reciba como primer parámetro un int. Vale. O le paso las comillas o le pongo un 0.2 string. Creo que también funcionaría, pero en este caso tiene más sentido esto. Vale. Botón y texto. Con esto lo básico estaría. Le podemos dar un poco más de formato, ¿no? Pues, yo qué sé. Con algo básico. Venga, pues, la columna que tenga un modifier. .fillmaxize para que ocupe toda la pantalla. Vale. Un dentro de ese que ocupe toda la pantalla. El horizontal alignment. Lo ponemos centrado. Vale. Y el arrangement vertical en el centro también. Entonces, así, bueno, tendríamos el botón encima del otro botón. Mejor aquí entonces le voy a poner un space by. Space by. Podéis luego, si queréis... ¿Eh? ¿No estáis ahí? ¿Eh? Sí. Space o un... Un... Creo que ya no me acuerdo. Eran mayúsculas esto. Space algo. ¿Por qué no me salen? Space... Sibeli. Entonces lo dejo por el medio, por arriba y por abajo igual. Aunque algo no le gustó. Que es... Dp y está encontrando un arrangement. Spin... Algo tengo mal. Algo tengo mal. Vamos a ver. Space is my. ¿Ese? ¿Ese? No te lo pide. Dentro de una columna no puedo hacer un space evenly. Eso lo tenemos hecho. ¿Y el space by? Ah, space by es con dps. Perdón. Esto es con arrangement. Porque lo está haciendo yo a la vez y no me asustaría. Esto es directamente... Esto es directamente así. De hecho ya, como ya lo importó, incluso no le ni siquiera había falta. Pero así ya queda... Vale, ahí lo tenemos. Space evenly. De esta manera, bueno, me distribuye el espacio arriba, en el medio y abajo igualmente. Y a los lados horizontales. Si alguien luego tiene dudas de esto, que lo puede leer en el vídeo y ir probando cada una de las versiones. Yo voy tirando ya para adelante que si no tardaríamos mucho. Y para que no quede completamente... Para que haya más espacio arriba y abajo, le voy a poner también un padding general. Vale, pues yo que sé. De 20 dps, por ejemplo. Es poco realmente. O yo que sé. 35. Y luego probamos. Vale. Y el texto se nos va a quedar un poco pequeñito de todas maneras. Podemos hacerle, pues... Yo que sé. Un font size. El tamaño de la fuente. Podemos hacerle ponérselo a 80 dps, para que se vea un poco mejor. Volvió a no gustar la historia. No son 80 dps. Sps, perdón, claro. Para los textos recordamos que son Sps. Dps para los elementos visuales. Bueno, para lo que no sea texto. Bien, claro. Bien. Y... Y, y, y... Este texto ya estará centrado debajo. Y no estaría de más que también tuviera un pad. Y, bueno, no. No, con esto debería llegar. Vale. El botón. Dentro tendrá un texto también, como siempre. Que ponga, pues... Tirar dado. Vale. Y ahora nos falta implementarle un funcionamiento. Vale. Aquí... Hasta aquí tendríamos el diseño gráfico. Que por ahora no haría nada porque no tiene estado. En un clic, ¿qué querríamos hacer? Pues algo como que me generara un nuevo número. Que, para lo que podíamos usar, random. Punto nextInt. Espera. Punto. Random, la función nextInt, que me devuelve el nuevo, el siguiente entero. Eh... Y aquí puede recibir un solo parámetro o dos. Que con uno no sé si vale. Si le paso solo uno. Bueno, da igual. Si no le digo from 0 until 7. Porque el until creo que no lo incluye. From until inclusivo, exclusivo. Vale. Entonces, el 7 no saldría. Serían del 0... Del 0, espera. Ah, del 1, entonces. Porque este sí que es incluido. Entonces, del 1 al 6. Vale. Y este número, ¿dónde está? Claro. Esta es la variable que yo quiero que se modifique y que luego se muestre aquí. Ya no 0, sino número. ¿Dónde la declaro? La tendré que declarar en un sitio común a estos dos elementos. Bueno, podría ser ya aquí, incluso. Vale. Yo puedo tener aquí una variable, porque es mutable. Número igual a que por defecto tenga un valor 0, a lo mejor. Pero sigo teniendo... Ahora tengo un problema aquí. Ah, nada. Esto es tu string. Vale. Y ya está. Si ejecuto esto, ¿me va a funcionar? Pregunto. Yo no debería hacer falta probarlo, pero... Opiniones. Puede que sí. Puede que sí, seguro. Seguro, seguro. Todo el mundo piensa que puede que sí. Deberíamos ver a estas alturas ya claro que no. Que no va a funcionar. Debería estar bastante claro. ¿Por qué? Que esto es una variable interna, que no es una variable de estado. Compose solo va a recomponer ante... Reaccionando ante modificaciones de estado. El estado no es simplemente cualquier variable que yo asigne. Es cualquier variable que haga uso de alguna de las APIs que están pensadas para manejar estado. Que hacen llamadas por debajo a lo que es el ciclo de vida de la aplicación para decirle... Esto es un cambio de estado, por tanto necesita recomponer el sitio donde se está usando. Yo, cada vez que haga clic, el número se va a modificar. O no, bueno, cuando se modifique, porque puede salir el mismo. Cuando el número se modifique... Bueno, en realidad sí, porque lo voy a reasignar. Aunque salga el mismo número se reasigna, me parece. Entonces se cambiaría igualmente. Cada vez que el número cambia, yo quiero que Compose se dé cuenta y por tanto me recomponga esto para que el texto tenga el nuevo valor, para que lea el nuevo valor. Tiene que volver a ejecutarse esta función por completo. Pero si yo solo tengo una variable interna, no lo va a detectar. Yo hago clic aquí y sí, la variable está cambiando. Muy bien, la variable está cambiando. Pero esta función ya se llamó una vez, quedó ahí asignada y no se la está volviendo a llamar. ¿Cómo consigo que se la vuelva a llamar? Tengo que vincular el estado a esta variable. O sea, tengo que hacer que esta variable sea un estado observable por Compose. A ver, por debajo está usando eso, el PatronObserver, que tenéis un ejemplo básico. Yo alguna vez comenté los apuntes de Kotlin, aunque realmente tampoco aporta demasiado, porque el salto de ese ejemplo básico, lo que hay aquí por debajo, es un montón. Pero bueno, para pillar la idea, es un patrón clásico, el PatronObserver. La idea es que Compose va a estar observando modificaciones en el estado y reaccionando automáticamente a ellas. Cada vez que la variable se modifica, automáticamente, como yo estoy suscrito a sus cambios, reacciono y recompongo la función. Para ello, tenemos una opción que hemos visto. MutableStateOf. Podemos tener un mutableStateOf de, pues decíamos, de cero. De manera que empiece en cero. ¿Vale? Y número... Vale, si hago esto... Ahora, primero tengo un error aquí, porque... Bueno, ya me está diciendo que use Remember, básicamente. Ya me lo detecta. Yo creo que compilaría igual, pero no vamos a forzar. Lo que estamos haciendo, típicamente, es hacer un Remember de esto. Vamos directamente a lo práctico, que lo que nos interesa es el paso, más bien, a el ViewModel. ¿Vale? MutableStateOf con Remember. ¿Vale? Ahora me está dando un problema al asignar aquí. Me está... ¿Se os ocurre cuál? También aquí es buen momento para pararse e intentar entender por qué. Me está dando un error aquí. Me dice en concreto eso. Más pistas todavía. Claro. Me está diciendo que el número, esta asignación, en este error, lo que está marcado, requiere algo de tipo MutableState de int. Y está encontrando un int. O sea, esta expresión devuelve un int y la estoy asignando a una variable que no es un int. Es un estado Mutable de int. ¿Vale? Entonces, esto se podría solucionar con .value. ¿Vale? Número tiene dentro, el Remember por dentro, encapsula el estado Mutable y puede hacer su value. Y esto ahora a muchos debería estar sorprendiendo, porque yo nunca hemos usado lo del value ese ya, porque esto realmente lo solucionas usando la delegación. Si yo delego, en lugar de decirle que es igual a ese tipo, le digo que ese tipo ya se encargue. Ya las llamadas vayan directamente para abajo. Y ahora es cuando tenemos el lío este típico de que nos faltan los getters y los setters, que no siempre nos importa bien. A ver si ahora lo importó. El getter parece que sí. Me sigue dando el error que debe ser el del setter. Y si los importa, ¿vale? Esto, como ya dejé comentado por ahí en algún lado, es un poco problemático a veces. Bueno, en este caso, ya los metí en el runtime asterisco, ¿vale? Pero si no nos hace falta runtime get value, ¿vale? Que es a lo que llame por debajo. Por eso ahora ya no llamamos a value. ¿Vale? Porque la delegación hace que automáticamente cuando ya accedo, en el getter he definido que ya llame al getter de la clase que encapsula. ¿Vale? Entonces tengo el get value y ahora me da error porque no está el setter. O sea, cuando tengáis problemas, esto se puede hacer manualmente. Le meto aquí el set value y el get value y el error ya ha desaparecido. Atentos porque es... ¿Y el asterisco y el tiro? También, sí. Si memorizáis que con runtime asterisco, lo que pasa es que, bueno, a veces te puedes chocar igual con otras cosas, pero no tendría por qué. Normalmente con tener esta, con el asterisco, también solucionas. Pero bueno, yo os cuento toda la historia por sí. Si hay problemas relacionados con esto, que sepáis qué cosas probar. ¿Vale? Bien. Y ya lo tenemos. Entonces tenemos un estado mutable, que esto ya debería funcionar. Números actualiza. Cada vez que se actualiza es un estado mutable que cambia y se actualizará automáticamente también en el texto. Vamos a ver si es así. ¿Se ejecutó ya? No. ¿Sí? Ah, sí. Ahí estamos. Tiramos y vemos que nos sale siempre un número de un dado. Está funcionando. Ya tenemos estado. Bien. Ahora bien. Esto, lo que el code lab es de... Vuelvo a recordar e insistir que es parte importante de lo que hay que trabajar ahora, ¿no? Tenemos que centrarnos un poco en este proyecto, donde ya, en la lista de la compra, donde tenéis el link a, en su readme, si abre, al code lab en el que se basa, ¿vale? En este code lab se ha explicado todo lo de estado. Recuerdo otra vez, que lo dije en los vídeos anteriores, que básicamente yo creo que hasta state hoisting es todo lo que ya habíamos visto con contadores y tal, y que están los ejemplos básicos. Es simplemente el uso de mutable state, de remember, y de... y de... y el state hoisting, la elevación de estado. El separar esto, ¿no? Que también podría ser un paso interesante ahora, es separar esto de aquí, extraerlo a una función superior. De hecho, vamos a hacerlo. Si vamos a aplicarla a esto, state hoisting. Siguiente paso. ¿Vale? En vez de main screen, va a tener solamente el estado, y va a llamar a otra función, que será nuestro tirador de dados sin estado, ¿vale? Para que pudiese ser reutilizable, que tampoco es que tenga mucho sentido llamarlo tirador de dados en este caso. Pero bueno. ¿Dónde va a estar toda esta lógica? De hecho, lo podríamos de paso hasta hacer más genérico. Creo esta función Composable, copio esto aquí. Tengo aquí el botón dentro de la columna, con el número. Lo único que hice es llamar a una función, decirle que todo lo que antes tenía lo voy a tener en esta función y extraigo el estado para aquí. Antes lo único que tenía, no tenía esa función de arriba. Y estaba usando este estado aquí, ¿vale? Esto es lo que teníamos. ¿Qué hago con state hoisting? Elevo el estado. Este estado lo desacoplo de la función gráfica. Esto hace que la función gráfica sea independiente de este estado concreto y que se pueda usar el día de mañana con otro estado. Que sea más reutilizable, más fácilmente testable. ¿Vale? Entonces, lo que hago es separo aquí el estado y ahora el estado ese se lo voy a tener que pasar como parámetro. Porque claro, ahora tengo un error, no sabe qué es este número. Esto es lo que ya vimos varias veces con el contador y tal. Vale, vale. Número. Este número se lo paso como parámetro, con lo cual acabo de cambiar la definición de aquí. El id ya me lo detecta. Al tintro ya me sugiere añadir el parámetro. Ya me lo hace solo. Con lo cual, este error ya lo solucioné. ¿Por qué este de aquí no? Yo ahora estoy recibiendo el número. Pero aquí tengo un error. Aquí había un error antes. Ahora ya ha desaparecido porque ya recibo el parámetro del número y aquí lo lee. Pero aquí no. Porque yo no puedo modificar un... No, esto simplemente porque estoy pasando el valor del número. Entonces, yo lo estoy recibiendo, pero no lo puedo reasignar. Si lo reasigno, lo estoy reasignando internamente. Y aparte me dice ya que es un val, porque por defecto esto es un val. No sé si le podría poner incluso un val aquí, pero no debería ser una buena... Desde luego tampoco es una buena solución. ¿Y qué me dice ahí ahora? No, no se puede. Las funciones reciben... Las funciones, los parámetros que reciben, son inmutables. Esto es lo mismo que... Esto es la idea básica de Java, de su momento, de que tú haces el paso por valor. Luego copias... Cuando pasas un int, pasas el 3. Si pasas un objeto ya no, porque estás pasando la referencia al objeto. Es distinto. Pero en este caso, número que es una variable, la estamos pasando y no es modificable aquí dentro. Por eso es por lo que tenemos que pasar una lambda que lo modifique. ¿Nos acordamos? Esto es lo que ya hemos visto varias veces. Yo tengo que pasarle una lambda para poder modificarlo aquí dentro. Una lambda que modifique número. Entonces necesito otro parámetro que sea una modificación de número. Que haga que número sea igual a un nuevo valor que recibe desde abajo. Ese nuevo valor será... Como es el que recibe... ¿Vale? Le estoy definiendo en la lambda que va a ser lo que reciba la función. Va a ser un it. Yo voy a tener aquí una función. Ahora una lambda que tiene que tener un parámetro de entrada de algún tipo. ¿De qué tipo va a ser? Pues como esto va a ser un int, lo que le tengo que pasar es también un int. Le paso un int. Define una función que se tiene que llamar changeNumber, por ejemplo. Bien. Y ahora changeNumber es la función a la que yo tengo que llamar aquí. ChangeNumber que recibe un parámetro int que es el que genera este random. ¿Lo entendemos? ¿Claro? Bien. Entonces, ya recibo eso. La lambda con la que modificar el estado. Tengo el estado arriba y tengo... Esto se puede entender como el getter y el setter. ¿Vale? Yo leo el número y lo paso para abajo. Y también paso la función que lo modifica. Que perfectamente podría también este random entero. Fijaos que esto lo está haciendo bastante problemático. ¿Cuándo es una lambda con parámetro y cuándo no? Esto mismo yo lo puedo hacer quitando este int de aquí. ¿Por qué? Porque puedo tener esto aquí arriba. Ahora, como la lambda no depende de un int sino que se definió completamente su funcionamiento ya no necesito que esto reciba un int porque aquí lo único que hago es llamar a ChangeNumber. De hecho, esto me permite incluso simplificar esta llamada y no tener que encapsularla en otra lambda porque ya es una lambda en sí. Pues... Depende... ¿Qué parece? ¿Mais cómodo? ¿Cual versión? Así. Así esto ya no es un tirador de dados esto es un botón con texto. Con botón y text. No sé. Volvemos a lo de antes. Es más reutilizable así. Está totalmente desacoplado del funcionamiento de que sea tirador de dados. ¿Cuándo es mejor? ¿Cuánto peor? Bueno, aquí es discutible. Depende del caso. No tengo yo tampoco la... De hecho, incluso con qué cosas definir en los modifiers por defecto. Aquí ya no lo estoy poniendo. Otro buen hábito suele ser definir aquí un modifier por defecto siempre que no hace falta llamarlo pero esto me permite esto me permite que si quiero lo llame con un modifier y a unas veces le cambia el color o lo que sea o el comportamiento por ejemplo. ¿Vale? Entonces, lo que es importante es que entendáis por qué aquí no hace falta un it y antes sí hacía falta porque antes generaba el dato abajo y entonces tenía que recibir una función que utilizara ese dato. ¿Vale? Bien. Esto lo podemos llevar más allá y convertir esto en un ViewModel pero aquí ya cambian un par de cosas. Aquí ya no es que tengamos MainScreen como una función más elevada que llama esta sino que vamos a tener o incluso lo voy a dejar como... vamos a dejarlo así y voy a crear una nueva función también una nueva función no, una clase que sea mi ViewModel. ¿Vale? Voy a crear una clase ViewModel que es de tipo ViewModel. Esto aquí llamo heredo del constructor de la clase ViewModel. ¿Vale? En algún momento igual me requiere la dependencia pero por ahora parece que no y ahí estamos. ¿Vale? Correcto. Y ahora tengo que definir qué propiedades tiene mi ViewModel que va a ser la representación de aquello que cambia la vista del estado. O sea, lo mismo que antes necesitaba que fueran estados mutables ahora tienen que ser las propiedades del ViewModel. El ViewModel va a ser una representación de todo lo que cambia la vista de todo lo que es estado. ¿Qué es lo que es estado aquí? Pues un número un int. Básicamente esta variable yo la necesito ahora aquí misma historia. ¿Vale? Aquí es verdad que me falta. Ah, con una diferencia ya no necesito el Remember. El ViewModel ya está pensado ya cuando le da aquí ya tiene su funcionalidad para existir a lo largo del ciclo de vida. Por eso de hecho está dentro de la clave este ViewModel del Queredo pertenece al paquete LifeCycle. Esto es para que exista a través del ciclo de vida. El ciclo de vida que es el del app que habíamos visto. La aplicación cuando yo giro pasa por onDestroy. Efectivamente es como si fuera una variable global pero que esa tiene otros problemas. Entonces yo le estoy indicando por debajo oye almacéname un objeto de tipo bueno aún no lo he instanciado cuando lo instancie le voy a decir almacéname un objeto de tipo ViewModel y toda la lógica está creada aquí ya está diseñada para oye guárdame esto en memoria pero en otro sitio. Esto no tiene que ver con el ciclo de vida. La aplicación se va a destruir pero esto me lo guardas y me lo recuperas después. ¿Qué es lo que hace por debajo? Lo va a recuperar con esto con el SaveStanceState. Va a guardar toda la información que sea relevante en un paquete bundle que significa de hecho algo así como paquete legajo no tiene lo va a guardar ahí y lo va a recuperar. Cuando haga un destroy elimina todo en un create lo va a recuperar. Y esto antes había que hacerlo manualmente. Antes tú creabas un bundle le decías que lo guardaran en un destroy cuando tenías varias activities. Las aplicaciones hace unos años lo que consistía era que en un montón de activities crean cada pantalla te movías entre ellas. Ahora mantenemos la activity para lo básico y ya tenemos nuestras librerías que hacen llamada a ellas. ¿Qué diferencia hay en un tempo que hay de usar o B-Model para usar o Remember o Remember? Que o Remember vale para cosas más pequeñas saber por un lado ten limitacións que o que se explica no ejemplo de Shopping List seguindo sus meus cómics no Codelab que no que eu sigo que por ejemplo non podes facer un Remember Savable dunha mutable list. Entón a Shopping List esta chega un momento que o que eliminates cando xiras non o podes recuperar. Por lo mesmo problema de que eso fai unha chamada a B-Model e xa digamos que esa API chega a súa limitación. Non está pensada para eso. E ademais por un motivo en bain xeral que tendese desde fai moito xa usar ViewModel por unha cuestión de arquitectura. Cando empecemos a facer proxectos que xa teñan moitas cousas va a ser moi importante a arquitectura do proxecto desde base onde metemos o acceso a datos onde metemos a capa de interfaz que se xa totalmente desacoplada o noso estado. Entón aí xíguense determinados patróns. Igual que un web moi popular o modelo vista controlador que falamos alguna vez que separa a base sempre é separar interfaz gráfica de modelo de negocio da lógica do programa. De xeito que ti maña cambias completamente a texar gráfica deixa de ser unha aplicación de Android e faz unha web pero podes utilizar todo o que a lógica os cálculos internos todo eso é totalmente desacoplado e podes etestear independentemente. Aí anden volverse importantes as arquitecturas. Vale. Entón en este caso vale aún así seguimos usando aquí no el remember ya no nos hace falta tenemos un mutable state of del número bien y lo que tenemos es que instanciar en nuestra screen este view model para poder usarlo este view model ahora mismo lo que vamos a tener es que por cierto aquí me falta una cosa que es de esto crear un que no me va a dejar ahora no sé por qué igual tengo que hacerle que le tenía que hacer yo para que me dejara tengo que ver mi shopping list ahora que no tengo aquí un momento vamos a ver quiero que me cree la backing property automáticamente aquí con un igual sí que me lo permite así me genera automáticamente que no haría falta que tenga el set esto es simplemente una práctica habitual para proteger esta variable que no sea accesible desde fuera y que solo se acceda a través de esta entonces a una la llama con la barra baja y el getter de la que no tiene barra baja llama esa pero no tiene su set y no es modificable aquí lo único que aún así no sé si volver a meterle el buy con esto a ver un momento que ahora no me acuerdo ahora veo como lo tengo en mi ejemplo vale aquí hay distintas opciones pero la última que yo vengo usando la de mi ejemplo es con igual y esta de aquí no sé por qué no le está gustando y me pide inicializar y no debería inicializar porque ya con el getter recupero el otro hay algo que tengo mal que sea un val esto es val y esto es val a ver si así sí ahí estamos esta parte es un poco creérsela porque hay varias maneras de hacerlo la más sencilla sería en realidad esta que igual se entiende mejor la más antigua vendría siendo esto con private set vale es lo mismo que arriba pero por algún motivo priorizaron el crear dos propiedades y que una referencia le ha otra tú puedes hacer esto value no sé si es así set value igual a bueno no sé cómo acabar ahora con el no sé exactamente ahora cómo era la sintaxis vale pero viene siendo una variación de lo mismo el caso es ponerle el setter privado para que no sea modificable es una forma de ocultación de la información la misma historia que siempre se hacía con lo de los getters y los setters de java vale para que no se pueda modificar desde fuera para que sea más seguro es un hábito vale si la dejarais así solo con esto funcionaría entonces esto lo hacemos automáticamente basándonos en el ejemplo que esté más actualizado y ya está bien si no nos queremos complicar si no también está bien entender un poco las diferencias y acabo ya entonces lo único que queda ahora es main screen ahora va a necesitar o recibir un view model o que lo instancie aquí yo puedo tener aquí val view model igual a que va a ser de tipo de mi view model que es dado view model vale y lo inicializo con una llamada a view model que aquí es donde voy a necesitar la librería la dependencia vale lo hago ahora nos lo creemos para acabar rápido y la añado al final entonces esta llamada que si que me va a requerir de meter una dependencia más bueno la vemos la copio un momento ya está la tengo en la copio desde mi proyecto aquí mismo vale en gradle en el módulo aquí build vaya en este build gradle tenéis aquí añadido veis dependencia para poder utilizar las utilidades de view model en compose copio esto me vengo aquí al gradle del módulo y lo añado aquí al final de todo vale bien ahora podría sincronizar de nuevo mientras me vuelvo aquí para acabar de arreglar esto y esto ya debería poder importármelo ahora que lo tengo de hecho ya está y ahora y ahora ya está ya me importó bien inicializo con esa utilidad el view model ya tengo el view model y ahora lo que tengo que acceder aquí es view model punto número y punto número que por qué tengo un problema de que requiere un int y esta mutable state igualmente de antes que no debería la delegación la maldita delegación como lo tengo aquí vamos a ver un momento remove barra list get list es que antes pasaba la lista entera que la declaraba un momento no sé si puedo aquí forzarle el casteo no tu value aquí te a ver así creo que me va a valer pero no es la óptima le doy una vueltilla después y ya lo arreglaría vale esto es por el igual si me pillara la delegación que no sé por qué no me la estaba pillando ahora sí pues así ya está así ya está así con la delegación sí vale ya está view model número no sé por qué antes me lié entonces lo tengo con delegación ya accedo al view model número que aquí lo instancio y aquí sigo teniendo un problema ¿qué problema tengo? ahora lo mismo de antes aquí ya no voy aquí está lambda ahora lo que voy a tener es una función en el view model porque en el view model es donde voy a tener toda la lógica de cómo se modifica mi estado para separar completamente lo dicho lo gráfico vuelvo a moverlo hacia arriba entonces necesito una función de cambiar que sea al cambiar el número estoy no grabando entonces creo una función aquí change number vale que recibirá un int y que lo que hará será número fijaos que ahora uso el barra baja número porque esto es privado solo puedo acceder desde aquí entonces que es la idea que buscábamos poder modificarlo solo desde el view model por seguridad que no haya modificaciones al view model que no sean llamando a métodos del view model igual a bueno y este int tiene que crear un nombre lógicamente vale que va a ser no perdón que va a ser bueno pues new number yo que sé dos puntos int número igual a new number bueno que estoy mezclando inglés, español y escribiendo mal pero bueno new number new number vale y que vamos a ver que es lo que no le gusta cambiarlo a bar para que sea modificable claro vale y ahora aquí lo que haríamos es sustituir esto todo esta lambda por un llamar a change number de esto perdón a view model punto change number a la función view model change number esto se cierra aquí me falta un paréntesis y vamos a ver que más le molesta ah que va a seguir siendo una una lambda sí que aquí sigue recibiendo una lambda claro por el espejo distinto antes ahí estamos y ahí tendríamos ya una versión misma historia también en este caso tiene todo el sentido del mundo por lo mismo que antes volver a elevar esto aquí y que new number realmente sea esto y ya no recibo un parámetro y entonces ya estaría también otra versión de esta manera llamo al método change number el método change number ya genera un número nuevo vale puedo ejecutar esta versión debería seguir funcionando y tiene un view model y de hecho la main screen se queda sencillita que solamente tiene la llamada al view model y el botón de esto ¿qué pasa? pues es la ventaja del view model que el view model aquí sí que me va a poder permitir tener muchas más cosas y luego pasaremos a utilizar a dejar de usar ya mutable state of y pasar a usar alguna de las herramientas creo que flows que es la más actual porque aún no la toqué antes se usaba live data hay cuatro state, state flow live data que son cosas que ya implementan el patrón observer de una manera más avanzada para poder detectar cualquier modificación en el modelo que tienes ahí en ese modelo en esas propiedades del view model porque de hecho algo que ya me preguntasteis en la shopping product podéis la shopping list está en la lista de la compra se puede ver que incluso la última versión no tenemos o sea el mutable state list detecta cambios cuando añades un elemento a la lista o cuando quitas un elemento a la lista pero no cuando cambias el check dentro de la lista para eso tenemos que hacer mutable el propio elemento dentro de lo que es el elemento shopping elemento no sé cómo lo llame cada uno de los elementos vale luego eso con flows ya lo agruparemos y más o menos pues bueno pues por ahora lo dejo ahí se le podría dar una vueltilla más seguimos el próximo día esto aquí lo tenemos que funciona ok ok Gracias.